Y a nosotros nos arrastró el coche que está ahí, apartado. Lo que pasa es que podíamos haber... Tuvimos a atar una cuerda a su volante y al árbol, primero para sacarla a ella. Y cuando yo ya la tenía ella, que ya empezó la subida fuerte, me agarré a la reja con ella cogida y ya eso subió al techo del coche y el compañero se amarró al árbol. Yo tengo que dar... no tengo palabras en el grado, no sé cómo explicarlo, pero esto es... Darle a la gente que ponga la tele... Toda la vida estaría agradecido. Toda la vuelta. Bueno, pero te dije que no te ibas solo. No, me dijiste que si me vas, te vas tú, me voy yo a detrás. Pero vamos los dos, pues ya está, aquí estamos los dos. Aquí estamos los dos. ¿Has visto cómo te dio ganas? Aquí, si no, por la agricultura. Que estamos Dios dos. Algunos finales felices son pocos, pero los que hay los rescatamos para el programa de hoy martes. Saben, hoy hace exactamente dos semanas que el drama de sangre y de barro, de muerte, de injusticia, de mentiras y de rabia se puso en marcha. Precisamente hoy, hace dos semanas, precisamente a esta hora, los que cobran por gobernar parece ser que no sabían nada. Pero, sin embargo, los vecinos de pueblos o alguna llamada a la radio alertaba a las cuatro de la tarde. Bueno, esto sin contar con algunos aficionados a la meteorología que ya habían advertido. Pero, en fin, de todo esto ya hemos hablado. Hoy abrimos la huella del crimen, como no puede ser de otra manera, recordando el drama de Valencia. Y con una pregunta, la de siempre, me reitero, ¿verdad? Solo hay una pregunta. ¿Por qué el martes, tal día como hoy, hace 15 días, 29 de octubre de 2024, en aquella madrugada, no estaba desplegado el ejército en Valencia? ¿Por qué hace dos semanas, a esta misma hora, el ejército no se puso en marcha? ¿Por qué el ejército en España no rescató a vivos y, lamentablemente, cuando llegaron, lo que hicieron fue recuperar muertos? Una pregunta que seguiré formulando, quién sabe, quizás, hasta el último de mis días. Bienvenidos. Esto es la huella del crimen. Y así arrancamos, 15 días, dos semanas, después de la catástrofe. César Blanco, nuestro analista social. Muy buenas noches. Buenas noches, con ganas de dar respuesta a tu pregunta. 15 días ya han pasado. 14. Bueno, hoy es martes y fue el 29 de octubre. Hoy hace dos semanas naturales. Efectivamente, de la impasividad y, como bien tú preguntabas, ¿por qué no hicieron nada? Yo creo que lo tenían todo preparado y se encuentran cómodos en el desastre. Más bien, más que ¿por qué no hicieron nada? Yo voy a la pregunta concreta. Nada no. ¿Por qué no se desplegó el ejército? Pero en la madrugada de hace 15 días. Fernando Fanego. Muy buenas noches, María José. ¿Cómo estás? Bienvenido. Usted sabe lo que es la omisión. Qué contenta estoy que prontito voy a dar magníficas noticias sobre tu persona en esta casa. Bueno. Me callo. Pues usted sabe lo que es, o tú sabes lo mejor dicho, tú sabes lo que es la omisión del deber de socorro. Pero, pues eso se extiende hasta la administración estatal. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, no es materia de este programa, aunque ya les avanzo que el programa especial de este jueves va a girar en torno, como no puede ser de otra manera, a la gota fría. Bueno, esto también es otra de mis guerras. Dana no, gota fría. Dana no, gota fría. Y aunque no es la política materia de este programa, creo que ha llegado un momento en el que es inevitable, ¿verdad? Hombre, lo sobre todo porque se tiende a confundir y a distorsionar la realidad. Y sobre todo cuando hay elementos en los que extrapolar, digo, lógicamente lo que es la mano del ser humano, esto es inevitable. Es decir, la gota fría es la gota fría y puede pasar, pero luego, lógicamente, conlleva la resolución de esos problemas que puede conllevar esa situación, pues una responsabilidad. Claro. Y a partir de aquí, en materia política, pues ya saben que este programa tiene el Mundo al Rojo, donde dan cumplida cuenta hoy. Si lo siguen, ya saben, a partir de las 10 de la noche, ahí verán que se está montando una borda. ¿Por qué lo mismo el presidente del gobierno no se va de rositas? Esperemos que no sea así. Yo no tengo ninguna fe en la justicia porque lo hemos vivido con el coronavirus en 2020 y el que peor lo hizo hoy ya es presidente de la Generalidad, con lo cual parece que se premiará a la inutilidad. Ojalá me equivoque. Bueno, ojo, y que el tonto don Simón... Vuelve. El tonto don Simón vuelve por Navidad, señores. El de las almendras, ¿os acordáis? Y eso sí que es... Bueno, bueno, con gorra de Trump. Yo, buenas noches a todos. El mundo va a cambiar gracias a los americanos que han tenido cabeza al votar a este señor. Oye, bueno, pero ¿qué es esto de ir haciendo promoción? He pedido permiso, me han dicho que no hay problema. Trump president, for president, aquí está la gorra, ni trampa ni cartón, que lo vean nuestros televidentes. Te advierto que este es un programa dedicado a la crónica negra, así que ten cuidado. Y hasta ahí puedo leer con la gorra. Y con respecto a esto, pues bueno, hoy se ha visto que la señora Rivera, la cual está desaparecida, parece ser de cara a la galería y formándose para un examen, el cual está más que amañado para el tema de Europa, no se ha pronunciado todavía sobre la desgracia de Valencia. Bueno, tranquilo, sobre esta materia también estoy hoy por derivarles al mundo al rojo, porque sobre la ministra desaparecida van a dar todo lujo de detalles. Y átense los machos, porque la cosa es verdaderamente complicada. Bueno, quiero empezar el programa, es muy simbólico, con mensaje de la EMET, avisa de lluvias muy fuertes o torrenciales, hasta el viernes en litorales mediterráneos y de Andalucía Occidental. Este nuevo temporal va a afectar al Mediterráneo, el martes especialmente a Baleares, y ya también desde este martes por la noche a la comunidad valenciana, a las zonas que ya previamente sufrieron la riada hace dos semanas. Es posible que reciban también lluvias fuertes, como digo, este martes por la noche y a lo largo de la jornada del miércoles. Vale, ¿qué consecuencias puede tener esta dana en las zonas ya afectadas? Sobre todo, la mayor dificultad que existe en esa zona es que todavía quedan muchos restos de barro, el alcantarillado está atascado, saturado por la vegetación y por las ramas, entonces puede haber problemas a la hora de evacuar el agua que puedan dejar las tormentas. También el nivel freático está muy alto debido a la riada, y eso también puede hacer que se inunden con mayor facilidad garajes o zonas bajas, con más facilidad que si no hubiera ocurrido la dana anterior. Nunca mejor dicho, señores, llueve sobre mojado en Miguel Romero. Me comentaba que en su tierra, en la hermosa Almería, también ha habido destrozos. Parece ser que ayer estuvo en vuelta la dana, que es, como dice María José, gota fría, en homenaje a la canción de Julio Iglesias, por cierto, pero que sí, en Almería y no perdona la dana o la gota fría. Pues llueve sobre mojado, hoy hace dos semanas ya había avisos sobre la desgracia que iba a acontecer y hoy dos semanas después, simbólicamente, pues hemos querido compartir esta alarma, este aviso de la IMED, que no llegó hace dos semanas, porque vamos a ver en un par de días, el próximo jueves, un buen número de ciudadanos que aseguran a qué hora les llegó la famosa alerta. Vamos con otros asuntos, como les digo, el próximo jueves, programa especial Instagram ayudó a la policía a detener al segundo asesino de Borja Villacir. La policía no iba a dejar escapar a un asesino suelto. Han tardado unos meses, pero oigan, lo han conseguido. Poco a poco, después de la emboscada que le tendieron a Borja, el 4 de junio de este año, cazaron a María José y Kevin, madre e hijo, como sospechosos del asesinato del hermano de Begoña Villacis también. Exposaron a un tal Ismael, pero este negó desde el primer momento su participación en el crimen. ¿Recordáis, verdad? Era muy de película, Carretera del Pardo, yo creo que todos conocíamos ese restaurante. Parecía mentira que en España hubiera un asesinato a bocajarro de aquella forma. Inicialmente se pensó que era un ajuste de cuentas o algún tipo de conversación de negocios expúreos que había. La verdad es que se ha tenido la suerte, además, gracias a la colaboración, sobre todo en el juzgado en el que se autorizó la posibilidad de poder observar o ver quién estaba detrás de una cuenta de Instagram para poder averiguar de dónde venía o de dónde procedía la cofechoría, por decirlo de alguna forma, del asesinato. Todo estaba premeditado. Si no existe colaboración entre lo que son las fuerzas del orden público y del Estado, es decir, en este caso la policía, y el propio juzgado, pues es muy difícil muchas veces de poder lograr detener. En este caso se detuvo una persona, creo, que tenía una misma identidad o un nombre muy parecido al que fue el ahora investigado y ejecutor o copartícipe del asesinato de este hombre. Sí, además decían, curiosamente, cuando lo detienen... Me lleva la atención el tema de Instagram, ¿no? Que estamos viendo que vale igual para un roto que Ponte Cosío. Así es. Decían, de hecho, cuando le detiene la policía, él comentaba, le decían a los agentes que él no era, que no tenía culpa y le dijo al policía, si no te callas lo pondremos en el atestado policial y demás. Al final se acabó corroborando que era inocente y parece ser que el señor este que detuvieron era de Tomelloso, como tú bien dices, de esos que no comen jamón. Era el culpable y encima detenido en Getafe, por lo visto. Qué raro. Ismael Lanzalusi, o algo así será la palabra. Lanzauri o Lanzauri. Es un apellido, creo que, árabe. Hombre, Lanzauri. Además, os digo que es la parte rifeña, la parte noreste de Marruecos, para más señas, de dónde viene el apellido, el señor vendrá de allí, al menos su padre, porque Ismael es un hombre cristiano. Y sí, parece que ha sido porque le han pillado con las huellas en el BMW del coche del hermano de Villacís. A partir de las huellas dactilares han detectado que lo que declaró originalmente era mentira y que sí, que él participó en el asesinato. Lo que pasa es que había una falsa identidad, sobre todo, porque se había confundido con otra persona que tenía un apellido que era igual. Con lo cual, el hombre aclamaba, decir que yo no soy, que os estáis confundiendo, que yo no he participado ni tengo nada que ver en el asunto. Bien, es verdad que cuando la policía judicial, en ese momento en el que estaba tomando la investigación del asunto, se solicita al juzgado la posibilidad de poder intervenir la cuenta de Instagram, pues ahí se dan cuenta que hay otro copactícipe en esa cuenta, en la que resulta ser que hay otro Ismael, ¿cómo has dicho? Dilo, Dilo. Luzmana, Luzmana. Llanza o unzi con zeta de Zaragoza. Pues uno que vino de allá. Efectivamente, después del suceso acontecido, hace dos semanas, después de la sangre, el barro, el miedo, la rabia, en la pérdida de vidas humanas hay también pérdidas económicas. Ahora, los valencianos intentan recuperar lo que puedan, optan a las ayudas. En mi caso, yo he perdido todo, he perdido la casa, casi me muero también en el trabajo, y estoy tramitando por las ayudas que hay del consorcio, y la ayuda dana, lo que hay para hacer todo lo posible, para volver un poco a la normalidad, entre comillas. Y nada, en eso estamos. Esto también va a ser un verdadero suceso, las ayudas, porque por aquellas cosas, los pocos datos que tenemos hasta el momento, la verdad es que no sé cómo a este gobierno no se le cae la cara de vergüenza. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches, María José y compañía. Hola, hola, Fernando. Decíamos que el siguiente suceso es intentar recuperar algo de lo que tenían, y optar por unas ayudas que si el gobierno se porta igual que con La Palma o con Lorca, había o se están. Y por lo que sabemos hasta el momento, la verdad es que no pintan bastos, me temo. Bueno, yo creo que la mejor ayuda que podría ser es una dimisión de Pedro Sánchez. Eso sería una magnífica ayuda, porque abriría muchas posibilidades para que España empezara a progresar en general, y sobre todo también en las zonas afectadas, ¿no? Porque todo lo que es con Pedro Sánchez es un desastre total y absoluto, ¿no? Has puesto el ejemplo de La Palma, que al final, oye, pues se han quedado tan anchos metiéndolos en unos contenedores oxidados, ¿no? Bueno, yo creo que hay testimonios dramáticos. El otro día escuchaba uno, María José, de una persona que tenía una empresa de automóviles, había perdido todos los automóviles que tenían, más los que tenían en una campa, más, bueno, por supuesto, el local, y no tenían nada, absolutamente nada, ¿no? Es que hay gente que tiene que empezar absolutamente de cero. Es decir, que no solamente, bueno, pueden estar, dan las gracias por haber sobrevivido, porque algunos, aparte de estar cerca, o de haber visto cerca la muerte, pues luego se encuentran con que no tienen casa, no tienen local, si tenían algún trabajo, en algunos no tienen furgonetas, si eran autónomos que dependían de sus furgonetas, no tienen, o sea, es que se encuentran que no tienen absolutamente nada, ¿no? Y, bueno, eso es una situación verdaderamente dramática, que no es cuestión de decir, oye, vamos a articular ayudas, es que hace falta actuar con inmediatez, con rapidez total y absoluta, porque es que hay gente que ha dicho también que es que en el banco no le queda prácticamente nada, o sea, que si no trabaja no tiene reservas, ¿no? Y, bueno, pues eso es una situación absolutamente dramática. ¿Cómo pinta este reparto de ayudas? Sabemos, por ejemplo, que miles, cientos de autónomos se van a quedar silbando, si me permiten la expresión, hay créditos que van a tener que devolver, en fin, no se entiende muy bien. Explícanos. Yo creo que lo más inmediato es todos aquellos que puedan estar dentro de lo que es el fondo del consorcio de aseguradoras, ¿verdad? Todas las cantidades de los que tienen los fondos de compensación de las aseguradoras y que puedan recurrir a ello quizás sea lo más inmediato y lo más rápido, ¿no? Porque luego está el tema de los créditos ICO que quiere articular el gobierno, pero eso es muy relativo porque, claro, esa persona que María José, que lo ha perdido todo, que a lo mejor tenía un local donde podía, pues, hacer un negocio o formar parte de su negocio, el que sea X, y ya no lo tiene, o tenía una furgoneta para hacer unos repartos y ya no la tiene. Ahora tú al banco le dices, bueno, un crédito ICO que lo avala el ICO, bien, pero ¿y el banco te lo va a dar si ve que para que tú sigas trabajando cuando no tienes nada? Pues estamos hablando de altos riesgos que a lo mejor muchas entidades, pues no sé hasta qué punto los van a estar asumiendo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una incertidumbre total y absoluta. Y, bueno, pues yo creo que los fondos de compensación, si hay posibilidades de que actúe, será lo más rápido, porque desde luego la administración, si algo se ha caracterizado, es que es una pesada burocracia que cuanto más grande es, peor y más ineficaz es. Y eso en España yo creo que es una realidad, ¿no? Y algunos ejemplos tenemos, los afectados por el volcán de La Palma, es que están gritando a los cuatro vientos, a los afectados de esta gota fría, que las ayudas no llegan. Y quiero recordar que el terremoto de Lorca tuvo lugar hace la nada despreciable cantidad de 10 años. Algunos todavía están esperando. Fernando Sancho, muchas gracias. A vosotros, un abrazo muy fuerte y buenas noches. Y fallece el monje. Recuerdan que había sido atacado en el monasterio de Gillette, el monje de 76 años que permanecía, les recuerdo, en estado muy grave en el Hospital Clínico de Valencia, tras ser atacado este sábado en su congregación del Santo Espíritu del Monte de Gillette, en Valencia, junto a otros religiosos, ha fallecido. Un hombre ha sido detenido durante el fin de semana como supuesto autor del ataque con palos y con botellas a varios monjes de la Congregación del Santo Espiritual del Monte de Gillette, en Valencia, según ha informado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil. Bueno, señoras y señores, fue un ataque brutal. ¿Alguien sabe algún dato más? Bueno, con palos y botellas ya empezamos de una manera terrible. Se saltó la valla este señor, yo lo primero, al ver la noticia, dije, un yihadista, ayuda por algo, el primer instinto en el que me he equivocado, saltó la valla, que mediría dos metros, con palos y botellas rotas, y fue a por monjes, ahora dicen que era una especie de, pues siempre hizo lo mismo, que estaba loco perdido, y que tenemos gente de esa con la que convivimos. Pero con palos y piedras, ni metralleta, ni kalashnikov, con palos y piedras, y ha matado a un señor. Y sobre todo porque de todas formas es un atenuante, desde el punto de vista de nuestra jurisdicción, en el caso del penal, es decir, el tema de que esté bajo una enajenación transitoria mental, pues supone que sea un atenuante sobre esto, es decir, se desconoce exactamente la causa con la que, de alguna forma tan sumamente brutal, agrede a los monjes que están en... Y eso, lo que no sabemos es el leitmotiv o el motivo realmente... Él dijo en el ataque a gritos que soy Jesucristo. Soy Jesucristo, claro, pero bueno, pero Illuminatis tenemos todos. El primero que tenemos es en el Palacio de la Moncloa. Pero en este caso es concretamente muy difícil, ¿Muy difícil? Sí, muy difícil. Es muy difícil averiguar exactamente, o sea, que personas que están fuera de sí o que tenemos cualquier tipo de enajenación, como he dicho antes, pues bueno, no se sabe hasta que no se someta lógicamente y se incursa en el proceso penal en el que se habían inculado las diligencias a la hora de pasar la evaluación del médico forense que determine realmente si tiene algún tipo de enajenación mental el inquilito o la persona esta que haya cometido el hecho. La monja, de todas formas, en cuanto se lea lo que tiene este elemento, si es que tiene algo, verás que prontito tarden en salir. O sea, aquí da igual, ya está hostia, con los palos, vale todo. Aquí vale todo, con palos, con botellas. Ya ves tú el daño que le harían unos monjes a este elemento, pero bueno, pero así estamos todos, como decía César. Aquí la gente se ha vuelto loca de repente y no sabemos el por qué ni el cómo. Lo que no vemos es que sobra. No, no, claro, ese es el problema. Es decir, sobra de cualquier tipo de comunidad, digo, entre individuos y, digo, sociedad, a bien como la que es la española. Sí, pero a ellos les tratan luego, les tratan como si fueran aquí ciudadanos ejemplares. Luego tú vas con la ley por delante y encima te buscas tú la ruina. Si a este pollo le llegan a dar la policía, le llegan y le dan dos tortazos, te digo yo la que le cae al policía en cuestión. Habrá que estudiar sobre todo la cantidad de esas prebendas que tenemos, lógicamente, para resocializar este tipo de individuos. Pero ¿cómo se va a resocializar a un individuo que salta la valla de un monasterio para liarse a palos y a batallazos con un grupo de monjes? Madres que matan a sus hijos porque dicen que luego están locas. Si los recursos son finitos, según nos hemos dado cuenta, ahora con el tema de Valencia, si son finitos no tienen para tonterías. Es decir, si no tenemos dinero ilimitado para cubrir a todos los locos, igual no se puede destinar todo el dinero del mundo a esta gente que está loca o se hace la loca. Claro, sobre todo porque ahí, a lo mejor detrás de todo esto de nuestra sociedad, que es ese tipo de caldo, de cultivo que nos han hecho este gobierno socialista, en asimilar o en tener, capaz de acumular esa necesidad de individuos que están realmente desahuciados en la vida. Una persona así, lógicamente, pasa por una enfermedad mental, ¿qué coño haces en la calle? Lo primero. Y sobre todo, agrediendo a un tercero que de buena fe, a lo mejor, ¿por qué los monjes? ¿Por qué le digo con las monjes? Podría haber sido un colegio. En Estados Unidos lo hemos visto muchas veces, que allí cogen el arma, cogen directamente y vacían el cargador en un colegio, en una guardería. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué hace un tío como este haciendo esto? Es decir, habrá que ver quién es el responsable de que ese tío esté en la calle. Pero es que hay muchos tíos como ese por la calle. Yo veo más gente desquiciada, no es solo este. Yo lo veo en la carretera, por ejemplo, que comportamientos, que no muere menos gente porque Dios no quiere. O sea, hay un montón de gente... Yo noto que hace cinco años para acá, mucha más gente perturbada, peligrosa. En la carretera. En la carretera y en la calle. El otro día en la Renfe llevan el tren, se levanta uno y se lía literalmente a mamporros con otro porque decía que es que le caía mal porque no le gustaba el abrigo que llevaba. ¿Perdón? Eso denota realmente una eficiencia mental brutal. Ayer contábamos, Fernando. Ayer contábamos en este programa, no es para reírse, pero la verdad es que ya en el estado en el que vivimos, un apuñalamiento por una señora que limpió la escoba en el balcón, en la terraza. Y a partir de aquí... Hay gente que salía a tiros. Se desarrolla un apuñalamiento. Le hace una pilulilla a un coche a otro y, de hecho, relativamente hace unos cuantos años ya, no recuerdo el actor, un periodista... No era un actor, era un periodista, era Amilivia. O sea, el periodista Amilivia llevaba una pistola en la guantera del coche. Pues cuéntala. Iba con su esposa, también periodista, y cuyo nombre en estos momentos no... Iba a decir Kitty Manber, que tendrá que ver, por Dios. La tiene... Ah, Dios mío, no recuerdo el nombre. Da igual. Y el caso es que hubo una disputa de tráfico y de pronto, claro, tenía una pistola en la guantera, sacó la pistola en la guantera y se le dio a tiros. Ese es el problema. Por llevar pistola en la guantera, ¿no? Bueno, porque tienes alguna forma, una posibilidad de poder tomar una justicia de la que no eres legítimo para poderla emplear. ¿Me explico qué decir? Que Kitty Manber, bueno, la misma me estoy metiendo en un jardín. Olvidémoslo, por favor. El caso es que sí, por algún motivo, pues, tenemos un nivel de violencia un poco inexplicable. Hombre, yo, tiene explicación. Es que, claro, con la situación que vivimos en España, el gobierno que tenemos y la que se nos viene encima, hombre, como para cero, hombre, en fin. Les voy a dar un buen consejo. Por si quieren perder un par de kilos de más, el pack express. Si les gustaría perder esos grillos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, el pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. La huella del crimen hoy no ha hecho más que arrancar. La huella del crimen hoy no ha hecho más que arrancar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¡Has terminado cansado y con una copa de más! Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel bloque del programa con el caso Errejón. Ojo que si ya nos pareció un asunto turbio, por favor, feministas exacerbadas, no se nos tiren encima, la cosa se está complicando un poco. ¿Quién de manera sucinta expone el caso Errejón? Venga, ¿cuánto poquito se queréis? Bueno, la actualidad, evidentemente. Lo último es que parece... No, lo último no. ¿El resumen? Ya lo tenemos. Ah, bueno, venga, vale. El resumen es que una chica le dio todas las pistas al chico de que quería algo con él. Si yo hubiera sido Errejón, me hubiera pasado... Oye, eso es una interpretación. Vale, de acuerdo. O sea, César Blanco... Vale, de acuerdo. O sea, me parece... Venga, vale, vale. Voy a... Los hechos, los hechos, perdón. No, no, perdónen, discúlpenme, seré muy sucinta. Los hechos, de acuerdo. Una presentación de un libro, bueno, tremendo, o sea, César Blanco, brutal. Es brutal. Brutal, me encanta. Presentación de un libro, sé que todos ustedes conocen este caso, presentación de un libro, Errejón y una presentadora y actriz, yo particularmente no la conozco, pero bueno, tampoco veo la tele, demasiado. Así que quizás sí que sea una actriz conocida. Habían tenido un tejemaneje así en redes, como que estaban tirándose el rollo. Total, que Errejón invita a la muchacha a la presentación del libro. La muchacha va a la presentación del libro, ahí él empieza a comportarse de una manera un poco extraña, ella se siente agredida, él empieza a ser muy posesivo, no te apartes de mí ni 20 segundos, me vas a dar un beso, no se te ocurra hacer. Ella se sentía intimidada, pero oigan, yo me pregunto, ¿cómo es posible? Si se sentía intimidada que la muchacha, verdad, le invitara a Errejón a una fiesta de una amiga suya, total que de esta guisa se marchan a casa de la amiga, pero bueno, ella muy violentada al parecer. Una vez que están en casa de la amiga, él le arrastra por un pasillo hasta una habitación, cierra el pestillo, ella dice que para que no saliera, no querida, para que nadie entrara. Los pestillos, claro, se cierran para que no entren, no para que tú no salgas. Bueno, es igual. El caso es que, bueno, ahí tiene lugar unas circunstancias un poco soeces, y al final parece ser que él le termina descubriendo el miembro viril. A ver, aquí hay mucho más, pero vamos a decir que hasta que hemos llegado, para que más o menos tengan claro de qué va este caso, que por otra parte yo sé que ustedes ya conocen. El caso es que en mitad de toda esta película, ella se termina metiendo en el coche de él, o en un taxi, porque ya no recuerdo, para irse a su casa. ¿Estoy equivocada? Sí. A casa de Rejón. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, que hay que estar al lado de las mujeres violentadas por hombres, que muchos de ellos son unos babas y unos cerdos, naturalmente, pero oigan, esto es raro de narices. Como mujer, la primera se la aguantas, bueno, yo soy de no aguantar ni la primera, pero yo tengo muy mal carácter. La segunda, ya en la casa, cuando te meten en una habitación y te enseñan el miembro viril, si que tú quieras verlo, y te manosean y demás, y después te vas a su casa. Y que ya, lo que pase en la casa de Rejón, es que me da igual. Te ha dejado alguna cosita, vamos a sumar alguna cosa. Ella dice que le invita a la fiesta de los amigos a él, sin querer que él vaya, por compromiso, ya hay que ser tonta para invitar a alguien que no quieres que vaya. Digo yo, ¿eh? Yo creo que sí. En el taxi, ella le pone las cuatro normas que hay su madre a José, que son de mala educación bajo mi punto de vista, y ya no le parece mal porque va. Bueno, la mete un beso de Roscan en el ascensor subiendo a casa de los amigos, un beso en la boca, pues que dice textualmente que le llega la lengua hasta la garganta a ella. Y le molesta, dice. Sí, pero ahora no se lo dice. No, no, sigue, sigue y sigue a la fiesta. Ella se pone a bailar con un chico en la fiesta, y él celoso, la coge del brazo, la arrastra a 20 metros, no la arrastra, no creo que la arrastrara, en la meta de una habitación. Ella dice que la arrastra por un pasillo. Correcto, me estoy cimiendo a la versión de ella. En una fiesta. 20 metros. En una fiesta. En una fiesta. Con 20 personas. En la fiesta de una amiga de ella, ojo. Entran a la fiesta de la amiga de ella, cierra el pestillo él, 20 minutos en la habitación, chupándole los pechos, según dice ella, enseñándole el miembro. Y, según cuenta ella todo lo que estoy contando, una denuncia de ella, a condición de dejarla salir, tiene que prometerla que se va con él a su casa. Ella, muy intelectual, sale de la habitación, es que no sé cómo calificarla para que no ríeis de la situación, y pone por un momento la piel de rejón, dice, esta es mi noche, este es mi día, soy el tío más guapo de Madrid. Y se va en coche a la casa de rejón, ella no aprovecha las 50 oportunidades, más la llamada de su padre, que está su hijo pequeñito enfermo. Su hija, su hija, perdón. Una bebita. Y, como a cualquier mujer que la violan entre 20 en un descampado, utiliza el comodín de, oye, Ñigo, solo si es sí. Entonces él ve la luz y entonces cuando no la viola. Ese es el testimonio de ella. Virgen del amor hermoso. Hay un refrán que dice que el consejo vendo que para mí no tengo. Y aquí el prenda me parece que tendría que haber aplicado lo que decía. A ver, una cosa es que naturalmente rejón, pues hombre, sea un poco babas, seguramente lo es, pero a mí hay cosas aquí que no me cuadran y ya digo, stop, feministas exacerbadas. Bueno, el caso es que esto es lo que teníamos en el pasado. Pero vamos al presente, al carpe diem, al aquí y a la hora, a hoy. Mouliá, que es la actriz y presentadora ofendida, anuncia una posible demanda conjunta tras archivarse temporalmente la causa contra Errejón. Giro en la causa de Elisa Mouliá contra Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual. Y es que aunque estaba previsto que la actriz compareciese este lunes en el juzgado para ratificar su denuncia contra el exdiputado de Sumar, el juez Adolfo Carretero ha archivado temporalmente el proceso por incapacidad de la abogada de Mouliá para acudir a los juzgados al encontrarse de baja médica por su embarazo. Sin embargo, la actriz se ha negado a designar otro letrado de su confianza para que la sustituya. Yo confío en la justicia y ya está. Yo ya me he puesto en manos de la misma abogada que está con todas las víctimas. Yo soy una más. Elisa Mouliá ha pedido también que el foco no se centre en ella ante la posibilidad de que pudiera llevarse a cabo una denuncia conjunta por parte de todas las víctimas hacia el expolítico. Por el momento, todas las personas representadas por la letrada deberán esperar a que continúe el proceso judicial hasta que concluya su baja médica o hasta que la represente otro... Buscamos otras reflexiones, por ejemplo, la de una colaboradora habitual de este programa, Antonia Carrasco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Hola, Antonia. Vaya por delante que como mujeres, como hombres y como medio pensionistas naturalmente estamos al lado de las mujeres agredidas. Pero a ti esto, ¿a qué te sale? Pues mira, a mí el perfil de él me encaja totalmente con lo que está claro que ha contado esta mujer, ¿no? El típico listo que dice, bueno, pues aquí me voy a beneficiar yo a todo lo que se mueve porque yo lo valgo. Es un perfil muy de narcisista para arriba, no lo digo yo, lo han dicho la cantidad de psicólogos y psiquiatras con los que colaboramos en nuestra asociación, he estado hablándolo con ellos y me han dicho que eso tiene un perfil muy psicopático, muy de mal bicho. Eso él, por un lado. Una cosa es que sea un mal bicho y que se vaya aprovechando ahí de todo lo que se mueve. Y otra cosa completamente diferente es que en este caso, tal y como lo cuenta al menos esta mujer, haya habido hechos constitutivos de delito que no tengo ni la menor idea. Eso lo tiene que decir el juez. Con respecto de la suspensión que no archivo de la causa, lo que veo es una estrategia procesal por parte de la abogada de ella. Es decir, yo estoy embarazada, necesitamos tiempo porque esta denuncia que hemos puesto no se sostiene y lo que necesitamos es tiempo, como decían ahí en las declaraciones, para recabar y convencer a otras posibles víctimas de Errejón para sustanciar más esa demanda y presentar una demanda colectiva o una denuncia colectiva, sería más bien. No lo sé. A mí me suena eso. Y desde luego, esta chica, sus declaraciones hacen aguas por todos los lados. Pero, sin embargo, es que el modus operandi de él... A ver, tengo que decir que a nuestra asociación ya se puso en contacto con nosotros una chica que quería simplemente contar los hechos, no quería denunciar, no hubo manera de convencerla cuando había sido objeto de abusos por parte de dos amiguísimos de Errejón también en política. Es decir, que cómo funcionaba este grupito de amiguetes ya lo sabíamos desde hace tiempo. Otra cosa es que encontráramos a las personas que quisieran... Nosotros nos encontramos con una y no hubo manera de convencerla para que denunciara y además nos prohibió tajantemente que diéramos nombres ni nada por el estilo. ¿Miedo, Antonia? No pudimos hacer nada. Muchísimo miedo. Muchísimo. Muchísimo miedo. A ver, cuando nos encontramos con una persona que es un psicópata, que es... A ver, hablamos de psicópata, esto es un término psiquiátrico, ¿no? Pero un psicópata es una mala persona. Cuando tenemos a una mala persona delante que está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir su objetivo, en este caso son los favores sexuales de señorita X o señorita Y y si encima se ven beneficiados por una posición de privilegio como es la de ser diputados o ministros o lo que sea, ¿no? Pues entonces estos seres, como no tienen ningún tipo de conciencia, que es lo que les diferencia eso y unas cuantas características más de las personas que no somos malas, no somos psicópatas, pues obviamente no se les pone nada por delante y meten mucho miedo a sus presas porque ese tipo de personas son depredadores, no debemos olvidarlo. Esas personas son depredadores y van depredando todo lo que aparece por su camino, todo lo que se les pone a tiro. Pues Antonia Carrasco, la verdad es que coincidimos plenamente en ese perfil, un perfil de babas donde él y su pandilla efectivamente utilizaban este tipo de artimañas para llevarse a las chicas, en fin, donde querían. En cualquier caso, el argumento de la muchacha convendremos que hace aguas por todos los sitios y que como mujeres, además de defender a las mujeres agredidas por esta panda de cerdos, también hay que decir que no hay que correr riesgos y que no es no, también tiene mucho que ver con nosotras, no es no, no te voy a consentir que me trates como si fuera de tu propiedad, no es no, no te voy a permitir que me beses en el ascensor y me metas la lengua según dices hasta aquí si yo no quiero, no es no, es que no te voy a invitar a la fiesta de mi amiga si eres un cerdo que llevas horas detrás de mí intimidándome, no es no, es que después de que me manosees si no quiero, no me voy a ir a tu casa después de que me enseñes tu miserable miembro viril si yo no quiero que me lo enseñes. Y en último lugar, y como mujer y como madre, mejor hubiera estado en su casa cuidando de su hija que tenía fiebre. Efectivamente. Y yo quisiera añadir también que, bueno, fijaos, el feminismo, todas las leyes que ha hecho contra los hombres, los potenciales violadores, los potenciales maltratadores, la verdad es que viendo las actitudes de este señor y de otros muchos de ese color político, de ese color y del rojo también, entiendo que las feministas hayan querido correr tantísimo en estos años y hayan querido crear esas leyes tan nefastas que han creado, porque fijaos de qué tipo de hombres estaban rodeadas. Efectivamente, qué interesante, qué buen broche has puesto, Antonia. Muchísimas gracias, como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. La verdad es que guinda ha puesto Antonia Carrasco y dice, no me extraña, porque fíjense de qué hombres estaban rodeadas, qué pandas y copas. Yo quisiera la opinión de Fernando, como profesión. Sí, pero no, 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 por favor, por favor. Sí, porque la última de las cualidades, básicamente yo lo que estoy percibiendo, si os compartís conmigo me lo decís, que cuando esta mujer habla, los abogados de Rejón estarán contentos, o sea, cada vez que habla, yo creo que lo pone peor. Una de sus últimas estrategias ha sido coger a una persona que, a ver, yo acabo de ser padre hace un mes y pico, el embarazo, lo sabes, no un mes antes. La bella Olivia. Claro, pero cuando mi chica estaba embarazada de ocho meses, se le veía la barriga. Esta mujer cogió una abogada ya a punto de dar a luz. Y con ocho meses y medio de embarazo que tiene esta señora ahora, ha justificado eso para, como ha dicho Rejón, y yo estoy de acuerdo con él, dilatar el proceso. Esto no tiene sentido, yo creo que juega totalmente en su contra. Me permites, Rejón, efectivamente, tal y como dice César Blanco, va a recurrir la decisión del juez de archivar su causa. El archivo temporal de la causa fue dictado el pasado viernes por el juez quien decidió suspender el proceso judicial, mientras la letrada de Muglia no pueda retornar a su trabajo. El caso surgió, pues como saben, a raíz de esta denuncia presentada por la actriz. El caso es que, en respuesta a la medida, los abogados de Rejón han anunciado en las pasadas horas que recurrirán el archivo temporal, argumentando que la decisión del juez no se ajusta a derecho. Consideramos, dicen, que no hay justificación para suspender el proceso de forma temporal, ya que todos los implicados deberían haber tenido acceso al mismo tratamiento legal, independientemente de nada, porque no tengo la continuación de la noticia. Pero te lo digo yo. Por favor, gracias. Te echo directamente lo que yo creo que le falta a eso, a ese titular. A ver, en la tramitación de un procedimiento penal, en este caso de instrucción, cuando se incumben diligencias previas, como es el caso del señor Rejón, pues la señora Gómez, la mujer del señor presidente del gobierno, es decir, sin comar por diligencias previas. Todo esto, cuando se estima que existe un posible delito y el Ministerio Público está, digo, lógicamente, también o combina con el titular del juzgado en que se debe investigar la acción, es decir, hay un plazo, hay un margen en el que la instrucción de ese asunto debe más o menos perpetuarse. Es decir, que no existe para investigar un posible delito, sea el cual sea, en este caso estamos hablando de un delito de violencia de género o un caso de abuso sexual, ¿no? Es decir, para la investigación hay un número de cláusus de días y de meses en la tramitación de eso. Entiendo que su señoría, el señor Carretero, Alfonso Carretero, al que tengo el gusto de conocer, porque profesionalmente he tratado con él, he tratado con él profesionalmente, digo, desde el punto de vista profesional, y creo que muy acertadamente ha decretado decir el archivo provisional, el archivo provisional, para que no transcurra ese plazo para que luego puedan solicitar dilaciones indebidas. Pero tú no ves, Maracén, que escoja una abogada que está a punto de dar a luz, por sentido común. Yo no puedo estar en la mente de una persona que ya de por sí puede tener en su cabeza... No, Dios me libre, yo no estoy en la cabeza de ellos ni no puedo hablar por ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que casi todo el mundo deposita la confianza, igual que cuando te vas a operar, ustedes se van a operar o someter a cualquier team de abrición curiúrgica, acuden al mejor especialista en lo que ustedes creen, igual que un abogado. Es decir, un abogado, ya lo he visto en muchas películas, y es la realidad, es decir, acuden al mejor abogado pues para que le saquen, digo, si tienen un problema, de la mejor forma posible, o que de alguna forma se consiga la pretensión que ellos quieren. En este caso concreto, yo creo que en este caso la perjudicada o la... ¿Perjudicada? ¿Perjudicado el que ha perdido su trabajo? Bueno, en este caso... De momento, me da una perjudicadísimo él, en la balanza. Querido César, yo simplemente tengo que abogar desde el punto de vista profesional, que es lo que estoy tratando de que nuestros televidentes nos puedan entender. Es decir, que está ajustada a derecho en el sentido de decir que la persona que tú eliges a una defensa, es decir, cuando no es de oficio, porque en este caso es particular, es una abogada particular, y no tienes otra persona a la que tú delegas esa confianza en la defensa de tu asunto. Bien, es verdad que existe la posibilidad de poder, digo, en el caso de que exista cualquier tipo de citación, emplazamiento, como es el caso, y haya justa causa, como dice la ley de juiciamiento criminal, es decir, en el que la defensa no pueda asistir, se someta a un periodo de... lo diré, de permanencia, decir que vale, perfecto, decreto el Estado, es decir, decreto el plazo en el que se suspende provisionalmente la instrucción del caso para que una vez que se pueda decir. Eso está ajustado a derecho. Pero si quieres que algo avance y fluya, no que es una persona embarazada de ocho meses, o sentido común, pero ni para operarte ni para hacer un viaje. Para que os hagáis caso, es decir, para que ustedes se entiendan, en cualquier asunto particular en el que tú acudes a la jurisdicción penal y vas con un abogado privado, y no designas a otro tipo de profesional conjuntamente con el que tú eres el titular, es decir, tiene, es decir, mire, mi abogado tiene, igual que muchas veces resulta cuando te señalan para una vista y te coincide otra vista que es anterior a la que está señalado en el procedimiento este, con lo cual tú puedes solicitar, y el juzgado, de alguna forma, entre comillas, está obligado a sustituir. Pero que, Fernando, si tú eliges un abogado que está embarazado de siete meses y medio, o de ocho, un segundo, acabo la frase, y luego cuando cae de baja, no lo cambias por otro, tiene toda la pinta del mundo, desde mi ignorancia jurisprudencial, que lleva razón en el lejón, estás estirando y dilatando esto. Bueno, a ver, una de las cosas que, es que te vuelvo a repetir, es que va en contra de ella, es decir, va en contra de ella... Es que ella va en contra de ella, tú la escuchas hablar y ella es su enemigo. Bueno, pues que yo creo que no tiene, a lo mejor, la información adecuada, pero que, desde el punto de vista procesal, querido César, lo que ha hecho el titular del juzgado... No, no, se lo ha hecho bien. La ha hecho bien porque, precisamente, no quiere que recorra el plazo, que le corra el plazo para poder seguir instruyendo la causa. Y mírame... Y líbrese del mal, y se lo digo a ustedes, cualquiera, que cualquier comenta una denuncia falsa, que se deduzca testimonio en contra del denunciante. De hecho, nos parece un caso extraño este... Es decir, que no es la primera vez que cualquier titular de cualquier juzgado de instrucción dice, igual que cuando ustedes van a testificar en cualquier procedimiento penal, y de repente el juez estima que está usted mintiendo, que está diciendo, o te diga, versando la verdad. Pues se puede deducir testimonio, digo, en procedimiento penal... Pero casi, casi... Fernando, casi cualquier otro español hubiera acabado en el calabozo por lo que ha sufrido este chico, ¿eh? Por supuesto, no, 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 y de perdido. Lo que pasa es que el exdiputado tiene otro tipo de jurisdicción... Él ya lo es. Pero no lo es, dimitió... Ya, ya, claro. Pero dimitió inmediatamente. Pero cuando cometió el, supuestamente... 10 segundos, Fernando. Supuestamente cometió el delito... Los juzgados parece que son... Querido César, cuando cometió el delito... Lo sé, lo sé, lo sé. Era diputado. Ya, ya, pero un momento, pero los telespectadores a lo mejor no lo saben, César. Y el juzgado... Entonces, dejemos que se explique, por favor. Y el juzgado preguntó al Congreso de los Diputados si lo seguía siendo, pero que desde el punto de vista del ciudadano, que no es ni político ni abogado, parece síndrome de Down la gente del juzgado, porque en la tele ya sabíamos todos que había dimitido. Podría agilizarse un poquito... Ojo, César. Vale, pero podría agilizarse un poco... No me pongas esos ejemplos con síndromes de Down. Vale, pues es decir, parece que nos toman por tontos a los ciudadanos cuando lo sabemos porque lo ha dimitido en directo en la televisión. Podríamos saltarse el protocolo en el que Rejón gana 15 días. Pero si el asunto de todo esto está en el circo en el que está inmerso. Esto es decir, tanta prisa corre en denunciar, ahora, por lo visto, según me ha parecido entender, tiene que esperar a más testimonios para ir todas juntas a la denuncia y para que Rejón... O sea, en este caso, el señor juez, al cual tengo la suerte de conocer, lo ha hecho bien porque él, digamos, corrígeme si me equivoco, lo que quiere es igualdad de condiciones. Es decir, que no vaya una parte por delante de la otra. A ver, aquí no existe, sobre todo cuando das con una persona que lleva muchísimos años en la posición, es decir, que magistrado que tiene sus particularidades, al que, lógicamente, yo respeto absolutamente, igual que a todos cualquier otro magistrado. Me dedico a ello y soy parte del Ministerio de la Administración de Justicia. Pero en este caso concreto, de hecho, concretamente, en lo que tú estás refiriendo, Miguel, supuestamente se va a ver, como si dijéramos, una denuncia conjunta entre varias personas que no tienen absolutamente nada que ver con la primera denunciante, que es la que está, y que, por el mismo caso, porque hay, por defecto, y por lo que es, es decir, recae sobre la misma persona, sobre la misma supuesta investigada, que es este caso, en el caso de Irrajón, pues, lógicamente, se tendría que acumular, porque derivan de los mismos hechos. Son piezas separadas. Es decir, es el mínimo por ciento, pero con piezas separadas. Todo esto hay que instruirlo, todo esto hay que investigarlo. O sea, afortunadamente, en nuestra jurisdicción, en nuestro sistema judicial, todavía quedan magistrados como el señor Adolfo Carretero, como don Adolfo Carretero, es decir, que independientemente que tendrá sus particularidades, como todos tenemos aquí en esta mesa y como todos ustedes que nos siguen, es decir, él tiene una forma de una, muy particular de administrar la justicia desde el punto de vista legal, absolutamente, pero él ha optado por una de las formas que hay, además, que es que iría en contra de derecho, es decir, él no puede, él no puede, de alguna forma, inventarse cualquier tipo de precepto, es decir, bueno, ha solicitado la suspensión porque va a ir, eso está claro, iría en contra, iría en contra, lógicamente, del posible perjudicado, otra cosa no, pero complicarse a Adolfo no se complica, no, no, por eso, por eso, él atisba, el titular atisbado, que hay, perdón César, que hay una posibilidad de que haya posible decir una, entre comillas, una estafa procesal penal, es decir, digo, primero yo suspendo, suspendo la instrucción provisionalmente de esto y ya iré viendo lo que me van, lo que van a decir, y escucha, y líbrese, y líbrese, lo que estoy diciendo y lo que le estoy diciendo de que no se vuelva y revuelva la causa contra la persona y contra denunciantes, es decir, hay que ir con el paso muy firmes, usted, creo que esta señorita ha intentado quitar la denuncia, ha intentado, en algunos, sí, ha borrado tuits, ha borrado tuits, ha intentado, como si dijéramos, y escucha, cuando se le llama a ratificar, porque tú interpones una denuncia ante la policía, ante cualquier tipo de organismo o al juzgado de guardia, tú tienes que ratificar esa denuncia, para eso se llama ratificar. Es un borrado de pruebas, eso además es sin ser ilegal, porque tú alegras un anuncio y borras eso, entonces, ¿qué sentido tiene que este borrado? El titular de instrucción cuantísimo es tonto y sabe exactamente que esas cosas existen, es por algo. Escuchamos nuevamente a la actriz y presentadora, Elisa Mule, dice que es todo terrible. Que es todo terrible y que yo confío en la justicia y ya está, yo ya me he puesto en manos de la misma abogada que está con todas las víctimas, yo soy una más y solamente os pido que nos sentéis porque somos muchas, ¿vale? Que, por lo tanto, es una demanda conjunta. No se sabe porque somos de diferentes ciudades. Era importante volver a escuchar en otro día, en otras circunstancias, a la actriz decir, efectivamente, que no sabe si es una demanda conjunta, dice, no lo sé, dice, pues que somos de diferentes ciudades. Recordamos que en este programa escuchamos a esta mujer decir que a ella, personalmente, le habían llamado algunas otras víctimas, hablaban de violación, ¿eh? Ojo, es gordo, ¿eh? Ojo, y lo escuchamos en este programa, para no aburrirles, les hemos traído, pues, cortes nuevos, recientes, pero, recuerdan, ¿verdad? Ella explicaba que durante el fin de semana que salió todo a relucir, donde él, Inigo Arrejón Dimitio, ella hablaba que le habían llamado, se habían puesto en contacto con ella, que eran unas durísimas declaraciones, hablaba de violación y, evidentemente, ahora está hablando de 15 mujeres, entiendo que son estas mujeres, pero es que, a lo mejor, la actriz no se acuerda, pero es que, en este programa, nosotros ya pasamos sus declaraciones explicando que se habían puesto en contacto con ella, cosa que no sé. Otra de las que se hizo muy mediática fue una señora que tuvo más de un año de relación con Inigo Arrejón, que se sentía utilizada porque dice que la utilizaba solo sexualmente, que se esnifaba rayas en sus zonas íntimas y demás, pero eso no es violar a nadie, si tú quedas con alguien y te dejas hacer eso, yo no lo veo violación. Tú sabrás, claro. Claro, yo no estoy de acuerdo, no quería que no se dijera esto con lo que ha dicho Antonia, de que un hombre que quería acostarse con muchas mujeres es un mal bicho. Yo veo fantástico el que quería acostarse con muchas mujeres y las mujeres con muchos hombres, bendito sea Dios y si quieren todos a la vez, lo malo es forzar a alguien, pero a que se queden con muchas personas y no sea por el amor y no sea por la decisión, pero vamos a ver, permitirme, permitirme a cabo. El consentimiento de las personas. Y si algunas de esas chicas estaban con estos señores de Podemos por interés para que les dieran un cargo, son prostitutas o llámalo como tú quieras, porque no podemos decir, ellos son unos guarros, todo lo que quieras, pero si tú te enrollas con un tío para que te un presto, son prostitutas. Esto se llama... Estamos de acuerdo, esto se llama... Se llama el oficio más antiguo del mundo. Exacto. O sea, cuando una mujer está con un hombre por interés, por dinero, para progresar... Por viajar gratis. Por progresar en el trabajo, porque le compre trapitos... O le de dinero. O le de dinero, pues, señoras, blanco y en botella va a ser leche, ¿no? Efectivamente. Estamos de acuerdo. Y ahí, pues, hay que envainárselas, señoras. Cuando se utilizan los hombres por interés, pues hay que aguantar. ¿Cuál es la otra? Solo hacer lo que una quiere hacer desde la más absoluta y profunda libertad. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida y nos sumergimos ya en la recta final del programa. Está apasionante, así que no se lo pierdan. Y que fuera malo, fui a los muchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus es Tough Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Pues ojo que venimos del caso Errejón que va a dar, va a traer mucha, pero que mucha cola y ahora nos adentramos en otro caso que recuerdan perfectamente sucedió en Madrid. Es el caso de Nacho Cano. Las cosas no eran como nos querían hacer creer. Ahora se lo contamos todo, pero antes permítanme que les lleve a un lugar muy singular en Madrid, al restaurante Los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre Los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria, saborea. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia donde cada comida es una celebración, te esperamos. Montes de Galicia en la calle Azcona 46 Madrid, reserva tu mesa. Hoy mismo un lugar singular, un lugar especial, un lugar además para quitarnos los males que en torno verdad a una buena mesa y unas buenas viandas se nos olvidan las penas. Y penas tenemos muchas. Miren, la becaria que denunció a Nacho Cano declarará este próximo jueves en la causa que lo investiga. La juez de instrucción número 19 de Madrid ha citado el próximo jueves a la becaria mexicana que denunció a Nacho Cano a declarar en calidad de denunciante en la causa en la que se investiga al productor musical por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. Estaba previsto que Leslie declarase el pasado 28 de octubre en este procedimiento que tiene su origen en una denuncia por la supuesta situación irregular en la que se encontraban trabajando una veintena de estudiantes mexicanos en el musical Malinche. La comparecencia se suspendió porque la denunciante acudió a la citación sin abogado. Ahora, tras tener una nueva representación letrada, Leslie ha sido citada a declarar para ratificar la denuncia. Ante esto, los abogados de Nacho Cano han presentado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid en el que piden el sobreseguimiento libre de la causa al entender que no hay existencia de delito alguno. Así insisten en que la entrada a España de los becarios fue absolutamente legal. Por otro lado, otro juzgado abrió recientemente diligencias previas contra Leslie por la presunta comisión de un delito de amenazas condicionadas al haber exigido a Nacho Cano supuestamente unos 6.000 euros para no emprender acciones legales contra él cuando fue expulsada del espectáculo musical. Por ello, está llamada a comparecer en este procedimiento judicial el próximo 12 de diciembre en calidad de investigada. ¿Recuerdan ustedes, verdad? ¿Recordáis vosotros la que se organizó? Además, el espectáculo estaba en cartel muchos, bueno, pensábamos que era el fin de la carrera de Nacho Cano. Nacho Cano tiene toda mi admiración, mi respeto y mis simpatías e Íñigo Errejón todo lo contrario. Pero tiene toda la pinta de que les va a volver la denuncia como un buberán a ambas. El caso de esta pirata que tiene toda la pinta del mundo y el caso sobre todo del gobierno de una manera masiva atacando contra Nacho Cano con el tema de traficar con inmigrantes con lo que está permitiendo entrar cada día en patera es vergonzoso. Menos mal que es una contradicción estúpida. Qué buena observación ha hecho César Blanco. O sea, acusan a Nacho Cano de trata de personas cuando el gobierno bajo el paraguas del gobierno en fin están entrando por tierra mar y aire inmigrantes ilegales. Estos vienen a trabajar lo que nos trae el gobierno vienen a delinquir. Y os cuento algo más. En el caso de Hispanoamérica sobre todo hay un trámite administrativo en el que estás como en tierra de nadie. No porque tú lo hagas mal sino porque desde que solicitas hasta que te responden se te puede haber acabado el plazo pero no por tu culpa tú lo has pedido en tiempo. Esto funciona así. Este parece que era el caso de estas pecarias pero se meten con esto aunque vengan aquí unas chicas a aprender a bailar y no se meten con lo otro. Yo creo porque yo creo que hay una aviesa intención de mal intención una aviesa mala intención de acabar con la carrera una intención aviesa aviesa como decía don Camilo aviesa intención aviesas intenciones es decir de acabar con algo que desde luego ha sido un detonante y sobre todo importantísimo en la carrera musical en este país desde luego directamente supuestamente porque todavía está subyúcido que haya un posible delito contra el régimen laboral de los trabajadores abuso laboral es muy raro pero sobre todo porque la han llamado a declarar a ella en otro procedimiento en el que se la pilla una mentira es decir como que que está como diciendo pero miren usted a ver si esto no es así como es posible que usted denuncie otra cosa que es contraria o está mal asesorada o hay alguien detrás todo muy poderoso sabes que está detrás de todo este asunto oye vi esto vi aquello se le sabe perfectamente querida María José ya termino no no por favor no no Dios me libre que Nacho Cano es de una de las personas que bueno pues que tienen afinidad con la presidenta de la comunidad con el gobierno de la comunidad de Madrid claro lógicamente el aparato del estado que sabemos cómo funciona y de qué forma está desde algún entrevista desde Mordor activando sus poderes es decir yendo directamente con él es decir todavía no está aprobado nada Matín Fernando y de los pocos artistas que no son de izquierda o ultraizquierda en el mundo de la farándula pocos conocemos a los que están de derechas Miguel a ninguno he visto recogiendo lodo en Valencia no el problema en que aquí los artistas muchos que se hacen llamas de ultraizquierda y de izquierdas en la intimidad no lo son tanto yo he tenido suerte de conocer varios luego recordadme claro con la cosa que ha sido escolta claro vamos a ver yo luego lo cuento por ejemplo de muchos que no somos de izquierda pero cuando nos interesa además me había decidido el nombre de Sanabale ni Víctor Manuel ellos son de izquierdas ahora pero hay una cartita escrita no me han sido siempre de izquierdas había una carta escrita hace años cuando ellos eran jóvenes dando las gracias al caudillo por dejarle a España que dejaron esa carta yo verla la vi no sé si la habrán borrado de internet pero tú lo has visto era una carta manuscrita a ver hay que tener mucho cuidado por eso digo que yo lo vi lo vi no sé si lo han quitado o no pero vamos si es cierto que hay muchos artistas si hay muchos artistas que es verdad que son de un palo y luego son de otro pero que no por eso te tienes que basar en que como Nacho Cano es lo que es Nacho Cano lanza una durísima advertencia amigos tras la acusación de su ex becaria todo es un montaje además bastante simplón de una serie de gente con unos intereses que nada tienen que ver con lo que yo me dedico con la creatividad con el talento con darle oportunidad a la gente y todo tiene que yo tengo que desentrañar quién ha planificado todo esto y llegar hasta el fondo de la situación y lo voy a hacer ¿denunciando incluso? vamos, denunciando lo mínimo lo mínimo lo mínimo o sea yo voy a hacer todo lo que haya que hacer para saber quién ha estado detrás de esta barbaridad porque no es una cosa que se me ha hecho a mí es una cosa que se le ha hecho a cada ciudadano español libre que piensa y que por pensar de otra manera o apoyar simplemente el sentido común le utilizan todos los elementos de poder del Estado para ir a por él es una barbaridad lo que han hecho conmigo pues si se dan cuenta Nacho Cano como si hubiera estado en esta mesa ha ido repitiendo palabras que se han expuesto en este en este plato dice denunciar lo mínimo él sabe él quiere saber qué persona hay detrás es una marioneta bueno empieza por Marlaska no hace falta investigar mucho tiene toda la pinta del mundo dio orden a los jefes hay muchísimas muchísimas yo estuve en su último concierto 2019 no ha vuelto a dar otro es un fenómeno impresionante este señor y él ya no lo hace lo hace sobre todo porque no quiere quedar o sea lo hace por ética lo que está haciendo lo hace porque se lo cree acordaros que al día siguiente salió dando una rueda de prensa con todas sus vainas detrás a pelo no como cuando sale a la lópez a capela o sea no pegó un discurso en YouTube lo colgó como hace Sánchez y aquí esto sin preguntas admitió todo tipo de preguntas y no tenía un librito para leer las respuestas o sea fue un valiente que afrontó la realidad así que yo creo que bueno pero la parte de eso también es que parece que no se quieren dar cuenta de que él vive de esto entonces eso le hace un flaco favor a su oficio es decir por eso tienes que dar las explicaciones que tienes que dar porque que haya una mano negra o una marioneta o quien sea que esté haciendo una vida imposible tiene que ser una situación a ver yo creo que Nacho Cano económica va a decir la vida resuelta la de todas las subgeneraciones lo hace yo creo que por orgullo más que por dinero porque lo tiene resuelto en Miami es un triunfador pero está claro que llega un momento que te toca la fibra o sea que te estén acusando de algo que tal que no te den opción y de que como él bien dice en el vídeo de que por no defender cierta idea política o ir en contra del aparato o pensar por libre lo que tú quieras parece ser que no está bien visto entonces la igualdad es lo de siempre no la aplicamos para lo que nos interesa entonces es lo que él está dando a entender seguro que a él era más cómodo de denunciar y lo hace porque se lo cree y porque lleva razón si él tuviera algo que esconder llegaría a un acuerdo y fuera estoy absolutamente convencido que dice la verdad y él se cree que dice la verdad y seguro que lo va a demostrar que pena que sea talenta la justicia hay argumentos sobre todo que dicen que las chicas estas bueno que son son becarias para la producción de bailarinas y demás atrices bailarinas becarias un acuerdo yo también tengo por ejemplo en mi despacho para a través de determinados organismos públicos que pueden solicitar determinadas digo para el extranjero y traigo estudiantes americanos a mi despacho ellos yo aprendo de su de su de su sistema y ellos aprenden de nuestro de nuestro ordenamiento en este caso concretamente fue para un proyecto concreto ¿no? es totalmente legal para un montaje tan brutal porque además que es legal absolutamente legal es decir pero todos vimos y sabemos que la policía actuó de una forma de redirigida por alguien del ministerio del interior yo lo llamaría torticero si bueno exactamente pero torticeramente si como muchas veces bueno en la policía sabemos que hay policías buenos y policías malos como en todas las películas ¿no? pero en esta cuesta en este caso en nuestra España pues estamos acostumbrados a ver este tipo de actuaciones últimamente y casualidad de la vida pues a estas chicas las someten a una especie como de tercer grado por la policía nacional llevadas a un determinado sitio donde les bueno pues a unas chicas que son unas personas niñas unas adolescentes pues les someten a un determinado pues claro Fernando ¿hay algo detrás de esto? ¿hay algo detrás de esto? es decir es como lo que hemos vivido ahora con la dana lamentablemente que el señor Marlaska se ha preocupado de llevar a una sección de la brigada judicial más importante que tenemos en España para investigar si hay detrás de la supuesta agresión mentira de la supuesta agresión que han hecho al presidente del gobierno esto que ha dicho presidente del gobierno es decir por determinadas facciones de la extrema derecha ¿no? se ha descubierto que no bueno pero hay que movilizar a este órgano tan somente importante un segundo esto es importante incitaron a estas chicas a que le acusaran de agresión sexual a Nacho Cano incitaron no las preguntaron no te ha tocado no te ha no sé qué eso es tremendamente guarro y tergiversador torticero torticero es importante que contemos a los espectadores que hoy van a colar con el real decreto del tema de Valencia el estirar el que no se jubile un solo 65 años el número uno de la vergonzoso pero Juan me entendiste es vergonzoso es terrible por cierto recordar imagínense lo que significa para estas muchachas para estas artistas para estas bailarinas tener la oportunidad de hacer de desarrollarse profesionalmente en España en un en un en un proyecto en un proyecto artístico de la envergadura de Malinche es decir que aquellas personas pagarían dinero bueno de hecho yo coloco a gente que ha pagado dinero por trabajar en determinados espectáculos no ha pagado dinero pero da igual casi ¿por qué? porque esto es un bagaje bárbaro para estas bailarinas esto quiere decir que hay que trabajar gratis no se va la cantidad de gente que trabaja gratis por ahí pero es que hay gente que además tiene un enorme talento y les sirve para avanzar en su carrera el mundo artístico como es el corazón tiene razones que la razón no entiende efectivamente bueno pues el mundo del espectáculo la séptima arte que es femenino por cierto pues tiene intereses maravillosos y que tienen que ver con sudar la camiseta tiene que ver con progresar en el mundo de la interpretación que es muy difícil y sinceramente yo que algo conozco de ese ámbito creo que esas muchachas se agarraron un clavo ardiendo o sea besaban el suelo para trabajar en un montaje como Malinche que torticero sois en España eso me recuerda un apunte lo que has dicho tú de que hay gente que estaría dispuesta a pagar eso pasaba con Michael Jackson había gente que pudiera pagar auténticas millonadas sin cifras estratosféricas para trabajar con el mejor artista para tenerlo en el currículum y para aprender claro y que además es como ellos decían es que Michael Jackson además era un tío cercano que si te equivocaba lo volví a repetir o sea solamente ese bagaje ese prestigio de decir es que yo he bailado con Michael Jackson en el pues imagínate pues imagínate como España en Nacho Cano con Nacho Cano efectivamente esto de Nacho Cano es que te toque la lotería que una chica de México la propias la lotería es como de México o de Villajoyosa me vas a perdonar vamos México no es un lugar con proyección artística como si que lo es estar llamando a Nacho Cano no es como estar en Estados Unidos mucha gente en su momento le proponían jugando a baloncesto ir a un campus de la NBA sin cobrar un duro y van peleándose por ir es que quien se ha metido en este lío no tiene primero no tiene ninguna sensibilidad artística después no tiene ni idea de lo que está hablando y insisto como bien ha dicho Romero en estos momentos en el caso americano era Michael Jackson pero la historia está llena de personas personas que quieren progresar en el ámbito artístico y tener la oportunidad de bailar en un espectáculo como Malinchi como el de Nacho Cano se hace gratis ah que esto les parece mal pues entonces vayan arreglando otras situaciones verdaderamente lamentables del país que no tiene que ver con expresiones artísticas y no tiene que ver con gente que se deja las manos palurdos payasos cambiamos de tercio tremendo resulta que en un tenéis hijos ¿verdad? algunos muy pequeñitos que todavía no podéis ir al campo de fútbol de los berjamines tú tienes una princesa de 12 años que yo no sé si has ido a partidos de fútbol no porque no le gusta el fútbol ni a mí yo tengo tres no son tres hijas pero son tres bicharracas que hacen miau que las quiero con locura pensé que tres mujeres o sea que me has acojonado y con mi úrsulo ya son cinco yo tengo una de dos patas y que es una preciosa es mi princesa y no le gusta el fútbol el caso es que para aquellas personas que suelen acompañar los sábados ¿verdad? a sus hijos pues a estos torneos de benjamines de los más chiquitillos imagínense ha sucedido el pasado fin de semana en Granada se ha liado a tiros hay dos heridos la policía dice que hay serias dificultades para encontrar al agresor bueno pues efectivamente hubo ese esos disparos se localizaron dos balas del calibre 22 hay dos heridos leves precisamente dos adultos que estaban presenciando ese encuentro entre benjamines la policía nacional desde el minuto cero de forma inmediata procedió a a la investigación incluso a algún que otro registro ¿no? en el entorno más inmediato en el perímetro de esa instalación deportiva donde hay edificios y se ha bueno o sea lógicamente a la dirección responsable de ese centro se le ha dicho que se suspenda cualquier tipo de actividad hasta tanto no se avanza la investigación una investigación que está siendo muy intensa porque es muy preocupante evidentemente lo que ha acontecido y por lo tanto pues es una investigación que sigue abierta y que confío y espero que podamos resolver nuestras 60 dificultades porque no es fácil localizarnos a alguien que desde fuera de ese recinto haya podido efectuar esos dos disparos afortunadamente los heridos son heridas leves porque no llegaron a explosionar esas balas afortunadamente pero es muy preocupante no teníamos un antecedente como este y por lo tanto la Policía Nacional está intensificando la búsqueda y la investigación con testificales con registro y todo lo que corresponda no hay ningún sospechoso evidentemente cualquier sospechoso del primer momento ya se hubo algún que otro interrogatorio algún que otro registro pero bueno por lo pronto se ha descartado no tenemos desgraciadamente hasta el momento nos desconocemos que puede ser el autor o autora hemos escuchado a Pedro Fernández delegado del gobierno de Andalucía insisto pasó el pasado fin de semana en Granada en Inacua concretamente una pequeña población que cosa más rara ¿no señoras? si este hombre no tiene ni idea de quién es no hay cámaras por la calle esto es lo que me extraña pero dice autor o autora entra hasta el Partido Popular en estas mamarrachadas de no entender que hay generos neutros dale gracias a Dios que no ha dicho autore ya pedimos poco es verdad yo me doy por satisfecha hace poco en Sevilla con Karsnikov armas de guerra en estos barrios y ahora disparos en Granada y no saben ni quién ha sido ni a lo mejor es raro es muy 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 raro porque no estamos hablando de la pujarra en un centro deportivo además claro que no tiene cámaras suele pasar hasta en los mítines que ha dado Donald Trump que también que también se apuestan ahí dan pegan disparos a ver dan disparos a ver esto es que ironía verdad escucha eso pero sobre todo que es verdad de una forma muy sutil sutil me gustan a mí las cosas sutiles escucha pero en este caso concretamente a ver se sabe y por eso está la policía investigándolo porque estaba bajo investigación desde la trayectoria de la bala donde ha impactado que afortunadamente no causó ningún daño o no causó daños importantes a las personas se puede saber la trayectoria desde donde vino es decir se ha estudiado la balística está estudiada desde hace muchísimos años y la trayectoria pero si no veían venir una dana que van a ver una bala en un calibre 22 en un partido de niños en un partido de niños de Benjamines creo y que estaban los padres ahí pues es evidente que tarados mentales nos rodean y de hecho la cámara baja está llena hay unos cuantos y aparte de eso de que un complejo deportivo sin cámaras estamos hablando en serio o sea sin cámaras hay niños jugando y no hay cámaras y luego aparte lo que estamos hablando estamos dando un ejemplo a los chavales jóvenes de chavo o sea que un perturbado llegue y haga esto en un campo juvenil que no se sabe exactamente donde ha procedido los disparos pero que no pero si imagináis la sábado por la mañana el papá la mamá todo el mundo contento los chavales afortunadamente bueno quiero decir ha habido dos heridos heridos leves no ha habido muertos pero a mi lo que me llama la atención es que estemos a martes los tiros y el delegado del gobierno no tenga ni idea no tenga ni idea solo sepa hablar esto es lo mollar de esta noticia no estamos en la selva lo normal es que estuviera detenido al día siguiente si no ese día digo yo no tenemos policía no tenemos cámara no grababan las cámaras la policía efectivamente pero sin embargo tú das una paliza a alguien y rápido te identifican a ver es que no se puede ir dando palizas a la gente de acuerdo Romero coño a ver si nos entendemos hablamos de palizas de disparos de lo que se os puede ocurrir el incendio de magnicidio de Donald Trump fue ejecutado perdona porque no lo he dicho la policía nunca ejecuta la policía abate es decir abate no es decir neutraliza que es como lo dicen ellos el ejército y la policía no matan sino neutralizan y neutralizaron al intento de homicidio magnicidio de Donald Trump es decir acabaron con él en ese momento es decir en este caso a ver no estamos y no estamos comprando la misma relación Romero ponte la gorra sí pero lo siento lo siento pero es que Fernando por alusiones que simplemente que a ver que estamos viendo y lamentablemente muchos estadios de fútbol en el que todo se basa en el deporte que se supone que es sano que es una es decir hay perturbados mentales pero no os parece extrañísimo que no se detenga este perturbado eso es lo mollar yo no digo que se abata como el tema del Trump eso es lo mollar que no sepa ni quien ha sido que el delegado del gobierno sepa lo mismo que majon en Valencia está todo el mundo tonto en este mundo que bueno antes de finalizar el programa todo el mundo alquila pisos bueno todo el mundo le gustaría alquilar pisos no no va por la ocupación por cierto quería yo traer además me comprometí con los telespectadores ayer y no he traído esa noticia no tiene nada que ver algún punto y aparte si ustedes me lo permiten sobre el tema de la ocupación quería traeros una noticia especialmente por mi verdad en fin todo lo que tenga que ver con la inmobiliaria está subiendo de una manera brutal lo dije ayer pero no he traído la noticia hoy para dar más datos el alquiler de niños para ocupar casas bueno esto es antiquísimo esto es antiquísimo la noticia es de hace dos días claro que yo no la haya traído porque se me ha olvidado claro como estos melocotones utilizan la ley como quieren no tienen otro nombre bueno melocotones no os parecerá un insulto para gente me encanta un minuto seguido te lo copio por favor yo también lo plagiamos lo siento bueno o será delito también entonces a ver yo te denuncio y sobre todo te pego un puñetazo y compartimos luego lo que nos den venga chicos al lío alguien que hace una ley en la que dice que es vulnerable y la más fácil es tener un niño pues lo deja votando no tiene que ser tu hijo tener un niño dentro de la vivienda pues ya está alquilas un niño le pones ahí dentro ¿me entendéis lo que os digo? pero eso es muy dramático es una práctica no no dramático me quiero un segundo dramático es el que hace la ley luego es verdad que no es ni platería es una guarrería pero claro la gente se adapta a la ley pero escucha pero ese tipo de artimaña filibustera legislativa es decir de alguna forma que favorece muchas veces torticero filibustero me gusta me gusta me gusta te ha gustado exactamente porque eso tiene parte de la culpa el legislador en este caso muchas veces deriva y sobre todo emana de las cortes de la cámara baja ya termino muy rápido es decir de alguna forma produce que existan muchas casos como el que vemos que es lo que hace la parte contraria es decir la que pueda ser perjudicada pues mira a una persona que tenga un hijo menor o sea extranjera o demás pues yo no la alquilo mi casa ¿por qué? porque me da miedo solo se lo alquilo a determinado perfil de personas con un determinado nivel social o económico para yo asegurar realmente mi alquiler eso es lo que nos están obligando es decir nuestro gobierno a esas cosas que consienten y que permiten que terceros que van de perjudicados puedan causar más daños que realmente de los que ustedes se imaginan voy a reconducir porque en realidad es que acabo de acordarme que me había comprometido con ustedes y le ruego que me disculpen porque la verdad es que no no con tanto follón no me he acordado pero traeré la noticia porque la noticia créanme que tiene miga y además la percha es la ocupación lamentablemente si quiero encontrar noticias de ocupación en Madrid cada media hora no yo hoy les quiero hablar de cuatro detenidos por usar una conocida plataforma que yo ya me puedo imaginar cuál es para alquilar pisos y estafar entonces como este programa tiene una profunda vocación de servicio pues les quiero alertar miren dos hombres y dos mujeres de entre 19 y 25 años han sido detenidos en Benidorm por presuntamente utilizar una conocida plataforma dedicada al sector inmobiliario para cometer estafas mediante engaños con alquileres según la policía nacional los detenidos son de nacionalidad francesa española argentina y al menos habrían estafado a particulares de Madrid y Canarias la operación arrancó a raíz de la denuncia de una mujer que explicó que había contactado con la plataforma por vivienda en alquiler que ofertaba un hombre a quien siguiendo sus instrucciones le hizo una transferencia de 500 euros a una cuenta bancaria vinculada a una mujer residente en Benidorm una en concepto de fianza y otra por el precio del primer mes pero poco después se dio cuenta de que había sido engañada cuando la titular de esta cuenta bancaria fue interrogada explicó a los agentes que recibió el dinero por hacerle un favor a un amigo quien alegó tener sus cuentas bloqueadas y necesitaba que le retiraran el dinero en efectivo la policía nacional descubrió que la misma mujer estaba relacionada con otras transferencias fraudulentas con características similares que totalizaban más de 6.500 euros y bueno pues han detenido estas cuatro víctimas se detectaron perdón estas cuatro víctimas de localidades de las Islas Canarias y de Madrid ojo por favor puedo imaginarme cuál es ese famoso portal no lo pone la noticia pero yo creo que lo por favor si por cierto cuentas bloqueadas quiere decir que alguien tiene una deuda con Hacienda o con un ente superior que entra a la pasta y se la queda y el portal muy probablemente sea Airbnb y si no lo ves HomeAway y no me encaja una cosa cuando yo tengo varios pisos utilizo los dos frentes tanto el alquilar como el hostel como al revés Airbnb no te paga hasta que no entra la persona es un caso bastante raro aunque tú pagas todo a la aplicación la aplicación se guarda el dinero y no se lo da a la propiedad hasta que pasan 24 horas de la entrada me ha pasado en mis últimos 12 años que una vez al año alguien por lo que sea no acaba entrando si no entra físicamente por bueno en el caso del COVID imaginaros no cobra la propiedad ¿me entendéis? Bueno queridos míos pues sepan ustedes que tienen que tener mucho pero que mucho cuidado España el paraíso de los delincuentes Miguel Romero muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando Fanego que ganas tengo de poder hablar porque me tienen amordazada César Blanco un abrazo muchísimas gracias nos vamos con la celantíox para no diré que no envejecer pero oye envejecer con mucha más lentitud las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colágeno antíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colágeno antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colágeno antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es buenas noches a todos hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!